Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Socorro, policía, me están asaltando. Nuestra habitual sección destinada a evitar los asaltos y a denunciar la acción de los ladrones y a avisar a nuestros oyentes acerca de las nuevas metodologías que tienen estos. Los ladrones. Bien, aquí fuimos pioneros en esa tarea. Y fuimos los primeros que advertimos de trucos tales como el arrojar agua por debajo de las puertas. Pero eso es más viejo. Bueno, pero nuestro programa también es más viejo. Bueno, sí, pero eso fue anterior. Fuimos los primeros. No entendíamos bien cómo era, pero se sabía que cuando un ladrón arroja agua por debajo de la puerta, uno abre y le da todo el dinero. No, no es así. No es así, no sé cómo funciona. No sé qué funciona. ¿Usted qué hace cuando ve agua? No sé, ¿qué hago? Me baño. Me baño. No, a ver. Abre la puerta. Ah, sí, yo abro la puerta enseguida. Bueno. No, nunca. ¿Por qué? ¿Usted ve agua que entra por abajo de la puerta? No, ve agua que entra por abajo de la puerta. Tampoco abre la puerta. Abre la puerta. ¿Para qué? Uy, debe ser el agua, el arroja. Está comprobado que 99 de cada 100 seres humanos abren la puerta si ven que pasa agua por abajo. Hay que ver que comprobado, por ejemplo, los ladrones. Sí, el otro es el chorro. Bueno, aquí denunciamos eso. El chorro de agua. Y gracias a esa denuncia, miles y miles de personas que hubieran sido asaltadas han salvado acaso sus vidas. ¿Cómo sabe que han salvado si no fueron asaltadas? Acá promovimos el uso de mirillas de 360 grados. No puede ser, 360 grados. Porque mira por la mirilla y se ve usted mismo mirando. No, mire, es verdad que hay mirillas que alcanzan, no le digo 360 grados, pero 180, sí. Bueno, si le forman tanto que hasta un familiar puede ser un chorro. Sí, sí. Porque no sabe quién es. Muchas veces sí, sí. No, mire ahí, ¿es la tía o es un chorro? No sé, dispará. Por las dudas. Tiene, sí, un gran angular así, muy... Cuidado, aquí hemos denunciado este complot de los ladrones para intervenir los teléfonos de las personas que llamaban al enfermero para ponerse una inyección. Sí, es verdad. Y luego si anticipaban al enfermero en cuestión, lo hacían a uno que se pusiera sobre un diván, por ejemplo, con los pantalones bajos. Y cuando uno esperaba que le dieran una inyección, se daban a conocer como ladrones. Y decían, la verdad es que no somos personas que ponen inyección, Nes, sino, mucho mejor que eso, somos ladrón. Pero, Nes, ¿y por qué recién ahí se lo dicen? Si ya están adentro. Podrían no decírselo incluso. Bueno, sí, podrían no decírselo. O sea, ¿qué sentido tiene decírselo o no decírselo? No sé, usted dijo que los choros van ya en la dice, se presentan. Bueno, nosotros dimos a conocer esa forma de operar y ya nadie se puso inyección. No, no puso. Por eso somos odiados por los tipos que ponen inyecciones, porque en ese momento el negocio bajó completamente. Bueno, no sé. Yo antes, buenas tardes. Buenas tardes. Ponía entre 20 y 21 inyección diarias. Bueno, es decir, 20. Diaria. Y ahora estoy poniendo entre una, una inyección diaria. Ah, bueno, bajó. Entre una y ninguna inyección diaria. Bajó muchísimo. Bajó muchísimo, usted lo ha percibido. Pero puede vivir de eso, una inyección por día. No, ya no vivo de eso, afano ahora. Con enormes beneficios. Bueno, ahora tenemos algo, una noticia que ha aparecido aquí, que dice, serpientes y monos en lugar de armas. Ah, está muy bien. Bueno, algunos criminales franceses, los criminales franceses son los más adelantados del mundo, evidentemente, dice, están utilizando serpientes y monos para intimidar a sus víctimas y evitar ser capturados por la policía. Los afectados, que son pasajeros del metro y transeúntes de la calle de París, afirman haber sido amenazados con una mordida fatal si se negaban a entregar sus billeteras y carteras. Pero, ¿cómo? O sea, ¿quién lo amenaza? ¿El mono? No, el tipo le dice, debe tener a la serpiente escondida, por ejemplo. Ajá, ¿a dónde? Y le, o sea, entre la ropa. Claro. Y se la muestra un poquito. Le dice, anda tomándole el peso. Ya, sí. Y es algo que uno no espera ver en un sope. No, no. Pero yo lo sigo, con la serpiente, ahora el mono adentro de la ropa uno no lo puede esconder. Claro, ¿con el mono cómo hace? No, el mono lo manda a afanar al mono, para mí. No, lo disfraza de niño. Feo. Al mono acá. Vene feo. Con un uniforme de jardín infantes, algo así. Claro. ¿Y qué? Y entonces después, cuando llega el momento del asalto... Se revela como lo que es un mono. Claro, le tira el mono encima, y usted sabe lo que es un mono encima. No. Es peligrosísimo. ¿A quién le va a tener miedo a un mono? ¿Cómo que no le tiene miedo a un mono? ¿Cómo? ¿Sí? Yo le digo pánico a los monos. ¿Nunca había dos monos pelearse? No, es tremendo. No, es lógico. ¿Y usted nunca...? ¿Sabes qué? Una vez, otra nota al pie. Sí. Me pusieron un mono... ¿A dónde? Acá. ¿Acá? No, acá, en el brazo. Un mono grande. ¿Un francés? Monos que tenían... En Francia te ponen el mono. En el subterráneo pones el brazo así, cuando querés acordar, te pusieron un mono. Y el mono me agarraba la nariz. Con su manito de mono. Una de sus cuatro manos. Con mucha fuerza. Y era un mono con cola. Me enrolló la cola en el brazo como para tomarme la presión. Ah, sí. No largaba. Supongo que tenía como 18, porque en ese momento... No largaba. Y me decía, no hace nada, no hace nada. ¿Quién le decía no hace nada? ¿El ladrón? No, lo sé. Los dueños eran un mono... El mono te dijo dejar de conversar. Fue un mono célebre que vivía en la casa de actores de Córdoba, en Villa Yardino. Chacho se llamaba. ¿Era actor el mono? Lo tenían ahí. No sería un actor que hacía el papel de mono. No lo largaba. ¿Sabe quién estaba en ese grupete? No. Un ex integrante del staff de este programa. Hace 20 años. ¿Ese era el mono? No me acuerdo. Nadie. No, hace 20 años... Lo conocí. Fue hace menos años integrante de este programa. ¿Cocosili? Sí, Cocosili. Él siempre hizo de mono. Y él decía, no te hace nada. No te hace nada, no te hace nada. Hace mucho eso. Bueno, eso es... Por eso le digo que un mono no lo larga, ¿eh? No lo larga. Bueno, acá lo que no parece claro es cómo se hace la operación del robo, ¿no? No todas las serpientes utilizadas son venenosas. Digo, hablando de otra cosa. Sí. Pero las víctimas no se detienen a pensar en eso cuando son amenazadas. Claro. Yo cuando me amenazo a una serpiente en el subterráneo de París, no pienso que no todas son venenosas. ¿Usted qué piensa? No, pienso que son... Y menos pienso eso cuando me ataca un mono. Me ataca un mono y no me voy a poner a pensar que no todas las serpientes son venenosas. Es difícil pensar eso. Por ejemplo, mi novia trata de tranquilizarme de esa manera. Cuando me ataca un mono, dice, querido, no todas... Amor mío, no todas las serpientes son venenosas. ¿Y usted se calma? Se sale corriendo. No, porque yo chorro... ¿Eh? Yo chorro... ¿Usted chorro? No, chorro... Ah. No me llevo una serpiente venenosa. ¿Por qué? Claro, porque por ahí me muerde a mí. Claro. Muy bien pensado. Yo le voy a decir eso al próximo chorro que trate de robarme en el subterráneo de París. Le voy a decir, esa serpiente seguro que no es venenosa, porque seguro que usted no correría el riesgo, etc. Claro, sí. Y le dice el chorro, como tampoco correría el riesgo de llevar este arma cargada. Y sin embargo, usted no puede hacer la prueba. ¿Para qué lleva un arma si ya tiene un mono? No, pero como segundo recurso, señor. Como segundo recurso, sería tercero en ese caso. Tercero. No, esto es justamente porque debe haber alguna ley que duplica las penas de los delitos cuando son cometidos por personas armadas. Que me dice, yo no vengo a armadas. ¿Cómo se tenía un mono? Un mono no es un arma. Bueno, pero usted amenazó. No amenazé nada. Yo no amenazé nada. Bien. O por ahí el mono está calzado, ¿no? Claro. Es muy peligroso. Un mono con revólver es lo más peligroso que hay. Los monos que se usan, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Son de la especie de verbería, los que pueden ser agresivos y peligrosos si se los saca de su ambiente natural. El mono en verbería es un santo. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Vos lo sacás de verbería? Se pone loco. Ah. Se pone como rabioso. Y bueno, sí. El tipo de pastel. Además, si hay algo exótico para el mono, cualquier mono, es París. París se caracteriza por la ausencia absoluta de primates. No hay monos, ¿no? No, no hay monos. Y los pocos que hay son todos chorros. Cuando ve un mono es porque lo van a afanar. Sí, sí, sí. Distinto, por ejemplo, en verbería donde usted ve un mono y puede ser parte del paisaje natural, ¿no? Ah, sí, sí. Sí, sí, es así. Sí, 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 sí. Pero no sé si todos los chorros tienen monos y cercanos. Buenas tardes. Y para... ¿Usted quiere comprar un mono, por ejemplo? Para... Sí. ¿Dónde se venden los monos? Eso, ¿dónde venden? Ah, ahora está prohibido. ¿Está prohibido? Ahora supongo que... No está prohibido. ¿Por qué va a estar prohibido vender un mono? Porque el número es exótico. Yo quiero tener monos y no puedo tener un mono. Le podemos conseguir uno por izquierda. Ah, bueno. Entonces, no me digan que está prohibido. No, bueno. ¿Usted está en el negocio? Le podemos conseguir un mono por izquierda sin problema. ¿Tenemos los africanos? ¿Quién los vende? ¿Altamira? No, señor. Bueno, sí, tienen negocio partido. Hay unos cuantos negocios por izquierda. Los sudafricanos son los baboons. Los conoce. ¿Cómo son? No, son baboons, digamos, sentados, tienen la altura de un niño de seis años. ¿Y sentado qué? Todos. ¿Sentado yo mido cuarenta centímetros? De uno de cuatro tengo yo, así que... ¿Qué me importa cuántos mide sentado? Es que rara vez se los me ha pagado. ¿Por qué lo llevan en una silla? Es que vengan con mi novio. Sentado mide sesenta centímetros. ¿Todo pasa que suelen estar sentados estos monos? ¿Qué tal? ¿Un mono que está sentado? ¿Qué es un mono oficinista? ¿Qué le da de la saco? Le voy a explicar cuál es la parada normal del mono. ¿Usted vio un mono? Yo estuve en su ámbito. Sí, yo lo estuve en el brazo, le dije, en la casa de actores. ¿Y ahí estaba parado? Enrollada mide cuarenta centímetros. Le decimos Constantinopla. Yo lo que le digo es que la parada normal del mono es esta. Nunca está erguido el mono. Rara vez está erguido, excepto para atacar. Ah, es verdad, que el mono... Sí, y levanta los brazos para atacar. Claro. ¿Cuál es ese... El mandril, cuál es? No sé a qué se quiere referir. ¿Tiene la trompa colorada? Ese es el más malo. Ese es el más malo de todos. Buenas tardes. Un mandril quería. No, no, no. Envuelto en papel de seda. Primero que el mandril no se lo puede llevar así nomás, ¿eh? Y bueno, me lo llevo como haya que llevar. No, no. De prepo hay que llevárselo como me imagino. Al mono hay que adiestrarlo, tiene... Porque usted se lo lleva, ¿y en qué se lo va a llevar, por ejemplo? En una valija. ¿Cómo lo va a llevar una valija? Lo tiene que llevar en el... Van a decir, usted puede, pero su hermano no. Lo puede llevar... Ya lo empieza a vestir de nenito, como para después adaptarlo al choreo. Claro. Ya lo viste de marinerito y se lo lleva caminando. No, es difícil. Además, los mandriles creo que viven en comunidad. Usted no puede llevarse un mandril. Bueno, llevo varios. Se tiene que llevar varios, ¿no? Sí, los vendemos, buenas tardes. Buenas tardes. Por media docena, cuánto y menos. Entonces ya hay una comodidad, ¿no? Una comodidad. Sí. No es cómodo tener un mandril en la casa. Y menos una comunidad, lo van a terminar echando, ¿eh? Sí, no, es bravo. El mandril, además, defiende el territorio, ¿eh? Ah, el territorio argentino. No, el territorio argentino, no. Es un animal que marca territorio. Usted le tiene que dar frutas. ¿Para qué? ¿Para que marque el territorio? No. Para comer. A ver, usted, por ejemplo, le... Ah, pero hay que ser humano. Le tira una banana. Sí. Es lo que más le gustan los monos. Que le tiren una banana. Sí. Ahora, si a usted después le llega a tocar la banana... Ah, el gastino, ¿no? Es hombre muerto. Sí, claro. Porque defiende su lugar. Una vez que entró a su territorio, no... ¿Y entre ellos se comparten? Para mí los monos entre ellos también son malos. Sí, pelea. Es un animal malo, es de los peores que existen. Sí, sí, malísimo. Pero, ¿por qué pelean entre ellos y, sin embargo, se sacan los piojos? ¿Vio que se sacan los piojos? Y, bueno, porque son malos, pero no estúpidos. El uno al otro. ¿Vio? Le saca uno al otro. Y así. ¿Usted dónde vio eso? En el zoológico. Ah, acá, ellos son inventos del Disney. ¿No vio mi celular, que quiero ver la hora? Yo le digo la hora. Le pregunto el mío. Estamos bien. Ah, ¿estamos bien? No quería saber la hora, no cómo estábamos. ¿A mí me pasa eso? ¿Me preguntan? ¿Dónde tienes aplicación, el celular? Quiero usarla para mí. Que me diga si estoy bien. Para cuando me preguntan, ¿estás bien? Para un momento. Ahí me preguntan la hora por la calle y digo, estamos bien, faltan dos bloques. ¿Qué otro animal hay, ya que está prohibido comprar serpientes y monos, que me pueda ayudar a mí a cometer delitos? Por ejemplo, estafas. No, estafas es difícil. Bueno, no, asaltos. Arañas, arañas. Ah, una araña. Y claro, ahí no hace falta que la compre la araña, porque usted la puede cazar en su propia casa. Sí, araña, pero tiene que ser una gata peluda, algo... No, una araña, señor. Yo la gata peluda no la tengo. No, la gata peluda no, la pollita, digo. La gata peluda, un tiempo le digo, la bolsa de la vida. Por una babosa. No, quise decir una araña pollita, una araña peluda. Una araña peluda. Una araña peluda. Y buenas tardes, señora, le digo. Y le abro. Sí, ¿qué tiene? En un frasco. En un frasco. Sí. Frasco de hibiosalco. ¿La conocés a esta? La campañola. Digo, andá dándome toda la guita. Y listo. No, y listo, no. Y el asesino de la araña. Claro, se la tiene que mostrar así. La araña es para amenazar, pero también necesita otro animal para dispersar, por ejemplo, en el subte. Manifestaciones. O manifestaciones. Una rata, una laucha. El peludo también. ¿El peludo dispersa? El peludo, sí. Según, en el subterráneo me imagino que sí. Bueno, en el subterráneo dispersa. Qué larga un peludo en el subterráneo. Ay, el peludo, el peludo. Sí, sí. Todas las viejas, pero las ratas también. Sí, las ratas dispersan. Ahora no es más fácil chockear con armas, digo. Hay que andar adiaprando. Obviamente, me dan más años de prisión. Tiene razón. Me agarra con armas. El tema de la araña es que si uno tiene el frasco, está cerrado el frasco. Sí, con un subterráneo, sí, está cerrado. Pero puede abrirse. Porque le damos tiempo a escapar. No, no se trata de que la araña le haga nada. Se trata de que se... De amenazar. Ustedes los ladrones que quieren que el tipo le diga que no y lo matan. No, pero usted para, digamos, inducir al terror de la otra persona, tampoco puede forcejear con la rosca del frasco. Porque es una situación que ya baja el carácter terrorífico de todo el acto. Sí. Que le pasa. ¡Ay, que no puede abrir el frasco! Y ya se convierte en un personaje patético. No, no, no puede abrir el frasco. Tomáte la... Y se va en paso de murga el tipo que... A salta. Vamos a ver cómo termina esta información. Sí, ni empezó casi. Sí. Y que dice que los monos que usan pesan menos de 25 kilos, pero tienen un sistema muscular cinco veces más poderoso que el de un hombre. ¿Y cómo hacen? Y sus mandíbulas pueden causar graves heridas. ¡Ay, señor! Y estos monos consideran que los hombres son sus rivales. Y su primer objetivo es atacar las partes más comprometidas del ser humano. Pero discúlpeme, un mono así, al final del día, le afana la recaudación al chorro. Sí, sí, totalmente. La verdad, René dice... ¿Por qué considerarán que nosotros somos sus enemigos? Buenas tardes. Buenas tardes. Esto sucede con muchos primates. Ah. Por la similitud anatómica del ser humano con el mono. ¿Qué tiene que ver? Sí, descubre que algo falta. Hay un eslabón perdido entre el humano y el mono. Ah, ¿sabe todo el mono? ¿Sabe toda la historia esa de Darwin, del eslabón? El eslabón perdido. La intuye. No es que la sepa. Claro, es una historia que enseguida uno la intuye. A poco que suba dos escalones en la escala zoológica, ya empieza... La cucaracha empieza a intuir el sistema Darwiniano. ¿Lo sabe? ¿En algún lugar la cucaracha? Sí, en algún lugar lo sabe. Sí, en algún lugar lo sabe. Para mí es como el familiar que ve que al otro le fue mejor. El mono siente la envidia. Sí, ese tipo está vestido, camina. Eso me lo dijo Rolón también. ¿Quién le dijo? Me dijo que el mono... Bueno, el mono siente envidia del hombre. Por eso las personas envidiosas... ¿Cómo, cómo? Por eso las personas envidiosas, se dice que son personas que están como regresando a su origen... ¿Pero quién dice eso? Yo nunca escuché que los envidiosos están regresando... Bueno, eso lo dice Rolón, usted no va a lo de Rolón. No, bueno, no... Alguí era de Rolón para que te diga esas cosas, ¿no? La verdad yo no lo escuché. Y cuando usted, al oír eso, usted quiere dejar el tratamiento. Entonces Rolón le dice que en realidad está queriendo dejar el tratamiento porque estamos en la inminencia de un gran descubrimiento. Entonces, ¿qué hace uno cuando está en el análisis y está por descubrir algo catastrófico? Abandona el análisis. ¿Abandona? Hasta mañana. No, no, pero no, no, no. No es así, no es lineal, no siempre uno abandona porque esté frente a la inminencia. Bueno, a veces no, pero sí. Sí, es raro porque cuando uno quiere abandonar es cuando el psicólogo le sugiere ir más veces. Claro. Es rarísimo. Sí, sí. Y si es justamente al revés de como usted piensa. Usted quiere abandonar, ¿sabe cuándo uno quiere abandonar? Cuando necesita más sesiones. Así es el psicoanálisis. Cuando uno quiere abandonar es que necesita más sesiones y todo por el estilo. Bueno, no, me parece que no es solamente... El primer capítulo de psicoanálisis. Cuando uno quiere abandonarlo es que necesita más sesiones. No figura eso en ningún libro de Freud. Sí, en este. Pero ese libro no es de Freud, señor. No, no, este es elecciones. Sí. Bueno, creo que hemos dado casi un curso de prevención del delito. Sí, sí, sí. Por empezar, no hay que abrir la puerta cuando alguien nos arroja agua por debajo de esta. Sí. Máximo es el que la arroja es un ladrón. Bueno, sí, sea cual fuere. De todos modos, igual llamemos, si tenemos, seguro tenemos amigos en Francia, que le avisan a la policía que si ven un mono, seguro chorro. Claro. Digamos, que si ven una persona con un mono... Por eso hay que palpar a las personas de monos y de serpientes. Sí, claro. Cuando entran a los lugares, en vez de palparlo de arma, lo palpan, a ver. ¿Qué es ese mono? Pase, pase. Y todo por el estilo. Y así. Bueno, ¿algo más? Dame toda la guita. No te hagas a piola. Sí, sí, no. Discúlpeme. Tomá. Uno, dos. No, pero ¿cuánto hay ahí? Tres. Estoy contando. No, no, pero no hace falta contar. Dame toda, toda la plata. Ah, pensé que querías que la contara. No, no, toda la plata. Tomá, cuatro. Pero como cuatro. Vos también, dame toda la plata. Yo no traje plata. Tengo tarjeta de crédito. Bueno, dame la tarjeta. ¿Qué límite tenés? Esta es mi firma. Vas a tener que aprender a limitarla. Son 25 mil pesos en cuotas y 38 mil de una. Bueno, listo. Ya me la voy a usar ahora. Tengo unos pasajes comprados, así que restale. Un momento, señor. Disculpe. Sí. La siguiente objeción. No veo que nos esté apuntando con ningún arma. ¿Por qué piensa que haríamos lo que usted dice? Mire. ¿Qué? ¿Me aparto el saco? Mire lo que tengo acá. ¿Qué es? ¡Acá, señor! No me diga que es un... Es. Tome, tengo más cinco. Siete. Ocho. Pausa. Pausa. Aplausos. 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 Gracias.